La luz de un nuevo día me sorprende en plenación Atrás quedó mi casa, mi mujer diciendo adiós El camino es muy largo y aún me queda lo peor Pero yo estoy tranquilo, Pegaso es mi camión Con pie de hielo, lluvia, con tormentas o con sol Subiendo por un puerto, cruzando una población Las cargas no me importan porque tengo lo mejor Me siento muy seguro, Pegaso es mi camión Si veo a un compañero que en el camino se salió Y ayudo en la avenida, tranquilo, aquí estoy yo Ya tengo un nuevo amigo, nunca olvidaré el favor Y sigo hacia adelante, Pegaso es mi camión Y sigo hacia adelante, Pegaso es mi camión La carga está entregada, este viaje terminó Vuelvo tranquilo a casa, el descanso ya llegó Me siento satisfecho, me gusta ser lo que soy Y digo con orgullo, Pegaso es mi camión Con nieve, lluvia, con tormentas o con sol Subiendo por un puerto, cruzando una población Me siento satisfecho, me gusta ser lo que soy Y digo con orgullo, Pegaso es mi camión Y sigo hacia adelante, Pegaso es mi camión